Hola mis bro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más a mi canal. El día de hoy les traigo una build que yo considero que es una de las mejores build para escapar de los gankers y hacer transporte del HO a portal, de portal al HO, cualquier zona que vayan a hacer transporte. Creo que es una de las mejores build que pueden usar. Y la build es la siguiente. Vamos a usar bastón de doble filo o podrían usar una sangradora si quisiesen, pero a mí me gusta el bastón de doble filo con la segunda Q, la segunda W y la primera pasiva. La pasiva realmente no importa demasiado. Luego vamos a ir con un casco de soldado, tercera habilidad, primera pasiva. Unas botas de minero, cuarta habilidad, no tienen pasiva. Y, muy importante, un pecho de guardián, tercera habilidad, tercera pasiva aquí. Y esta realmente no importa demasiado, pero esta pasiva es importante. ¿Y por qué? Porque esta nos da resistencia a CC. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que los stun, los amarres que apliquen en nosotros van a durar muchísimo menos. ¿Y exactamente cuánto menos van a durar? Pues eso lo podemos ver aquí. Vamos a quitarnos el pecho. Vemos que la resistencia a CC se vuelve cero. Luego ponemos el pecho. Y tenemos que resistencia a CC es 71. Si quitamos la pasiva, es 66. La resistencia para CC lo que hace es que la duración de los efectos que apliquen en nosotros va a durar menos. ¿Cuánto menos? 29% de su duración total. Eso quiere decir que si algo dura un segundo, pues nos va a durar 0.29 segundos. Prácticamente nada. Si algo dura 10 segundos, pues nos va a durar en lugar de 10 segundos, 2 segundos, casi 3. 2.9 segundos. Así que esta resistencia a CC es muy importante y es lo que hace la diferencia en usar placas al hacer transportes o usar cueros o usar telas. Porque la resistencia a CC lo otorga el pecho de placa, ya sea como pasiva por usar placas o también como pasiva seleccionable. Por lo tanto, a mí me parece que es mucho mejor la pasiva aquí seleccionable para tener aún más resistencia. Porque los CC a final de cuentas vienen siendo muchas veces lo que te mata. También si quieren, si tienen ya el pastel de ojo muerto, pueden usar la primera pasiva. Pero si no van a llevar pastel de ojo muerto, les recomiendo siempre siempre la tercera pasiva. Y esto sería básicamente la build. Entonces, ¿cómo funciona esta build y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, es muy sencillo. Siempre lo primero que vamos a tratar de hacer es que no nos desmonten, por supuesto. Es lo primordial. Entonces, nosotros siempre vamos a tratar de evitar. Y una de las razones por las que llevamos la lagartija es precisamente para que no nos desmonten. Es una de las mejores monturas para que no te desmonten, básicamente. Es una montura que puedes pasar a través de los bichos. Si de repente te equivocas y paniqueas y pasas por una zona de bichos, no te va a afectar en nada. Porque no vas a perder la velocidad y vas a poder seguir avanzando. Pero, algo muy importante a hacer es evitar siempre, siempre, siempre los tags. Siempre, si vemos un tag por allá desmontado. En este caso vemos que no tiene la barrita amarilla abajo. Sabemos que está desmontado. Ven, ahora se montó. Tiene la barrita amarilla abajo. Entonces, siempre lo principal es evitar esos tags. Si vemos que está desmontado, bueno, igual podemos acercarnos un poco. Pero siempre, siempre, siempre lo más importante de transporte es evitar los tags. Que no los vean. Que pasen desapercibidos. Si no los ven, no existen. Así que simplemente pueden ir por otro camino. Tal vez un poco más largo. Mientras que no los vean, perfecto. Entonces, ¿qué pasa si los ven? Y ven un tag desmontado. Cambian de dirección inmediatamente. Por ejemplo, ese tag estaba arriba. Yo, de repente, necesito ir a esta dirección. Pues, hago esto. Giro instantáneamente. Veo el tag. Giro. Y listo. Cambio de dirección. Hago un camino más largo. Me alejo del tag. Pero, ¿qué sucede si estamos en una situación que, bueno, que es imposible no ser desmontados? Porque son demasiados. Nos rodean. No podemos. O tal vez nos han pegado ya varias veces. Estamos dando vueltas por el mapa. No sabemos qué hacer. Y nos desmontan. Estamos desmontados. ¿Qué es lo que vamos a hacer en caso tal de que ya nos desmontaron? Ok. Vamos. Nos desmontaron. Lo primero que vamos a hacer. Hacemos distancia. W. Q. Hacemos más distancia. No tenemos nadie en cerca. Lanzamos botas. Invisibilidad. Y cambiamos de dirección. Hacíamos como que íbamos hacia el norte. Y nos vamos hacia el este. Y, en teoría, todos nuestros perseguidores se deberían ir hacia el norte. Mientras tanto, nosotros nos vamos a una zona distante. Nos escondemos un poquito. Vemos que no tengamos ningún tag medianamente cerca. Montamos de nuevo. Y nos vamos. Entre más tiempo podamos estar desmontados y seguros mientras hacemos distancia, mejor. Porque vamos a tener un cooldown para montarnos de nuevo. Y hay situaciones que ya ahí se complica demasiado. Pero siempre lo ideal es correr hacia una de las salidas o a una zona segura o a una esquina del mapa en la que estemos seguros que no nos van a ver. Para esperar el tiempo de la montura. Siempre lo más lejano posible de los gankers. Ahora vamos a ver esto con un ejemplo real. Porque, bueno, es muy fácil hacerlo aquí con bichos y todo. Pero vamos a verlo con ejemplos reales. Vamos a ir a buscar algunos gankers por Forresterling. A tratar de que nos desmonten. Primero vamos a tratar de que no nos desmonten. Luego vamos a tratar de que nos desmonten. Y vamos a poder verlo en acción. Y ya está. Así que vamos. Y mientras estamos yendo en camino. Chicos, quiero recordarles. No hay ninguna build infalible para ser gankeado. Hay situaciones que se salen de control. De repente son demasiada gente. Tienen todo el mapa mapeado. Todas las posiciones del mapa donde podríamos ir mapeado. Y bueno, hay situaciones que se vuelven muy incontrolables para nosotros. Y eventualmente terminan en una muerte. Así que siempre traten de no tiltearse con esas cosas. Son cosas que pueden pasar en Albion. Pero esta build por lo menos los va a ayudar a poder escaparse de muchísimas situaciones. Ok, perfecto. Aquí tenemos unos gankers. Ok, noten como ellos. Inmediatamente yo soñé. Ya empiezan a distribuirse. Empiezan a distribuirse. Saben que yo tengo el escudo. Quieren esperar a que se me acabe el escudo para poder atacarme. Y probablemente lo que va a pasar es que voy a tener uno o dos encima. Siguiéndome todo el tiempo. Para marcar mi posición. Y bueno, lo primero que vamos a hacer con los gankers es evidentemente tratar de que nos desmontemos. Entonces, vamos a primero evitar. Vamos a evitar que nos desmonten. Vamos a ir con ellos. Vamos a tratar de perderlos. Vamos a irnos lejos de la zona donde creemos que podrían estar. Vamos a hacer así. Y vamos a buscar un camino alternativo para poder ir. Ellos de momento van siguiéndonos. Eso quiere decir que ellos van marcando a donde estamos yendo. Ellos le están diciendo a sus amigos. Mira, está yendo hacia el norte. Está yendo hacia el sur. Y este que está aquí. Él va marcando lo que yo estoy haciendo. Y va diciéndole a los demás. Está moviéndose hacia allá. Está moviéndose hacia acá. Entonces, algo que podemos hacer es ir en esta dirección. Y luego cambiar dirección inmediatamente. La misma dirección inmediatamente. Porque todos sus amigos se van moviéndose hacia esa dirección. Y podemos evitar entonces la situación de esa manera. Vamos a ver. Quiero encontrar alguno de sus compañeros desmontados. Probablemente. Es muy importante siempre también en estas situaciones estar atentos a los sonidos. Si escuchan botas. Si escuchan invisibilidades. Estar pendiente de eso. En esta situación que encontramos mapas así. Mira, aquí tenemos otro stack. Esquivamos. Ta, ta, ta. Nos venimos por aquí. Esquivamos la habilidad. Y cambiamos de dirección. Porque sabemos que en esa dirección probablemente haya más ganker. Entonces venimos por aquí. Y ven como tenemos atrás todos estos tags de personas desmontadas. Ahora vamos a tratar de regenerar la montura. Siempre lo principal es tratar de ir regenerando la montura. Que no pierda más vida. Salir de combate. Y nos movemos, por ejemplo, a esta salida de aquí. Vamos a movernos. Vemos como nos siguen taggeando. Vemos como se desmontan en esta dirección. Y lo que vamos a hacer es pasarles por encima. Vamos a alejarnos de ellos de nuevo. Vemos como fallan todas las habilidades. Y bueno, eso lo hice yo porque soy muy yolo en la vida. Pero no debí haber hecho eso. Hay que tratar de irnos y ya inmediatamente pasar el mapa. Entonces ya ahí estaríamos a salvo. ¿Ven? Entonces así bastante sencillo. Luego ellos igual y están algo tilteados porque no pudieron matarme. Y me van a tratar de seguir en este mapa. Vamos a ver qué van a hacer. Pero seguimos con lo mismo. Nuestro objetivo es. Soñar en una zona donde ellos no nos puedan seguir. Entonces vamos a seguirnos por aquí. Sabemos que están gankeando en el mapa anterior. Así que probablemente en este mapa no tengan a nadie gankeando. Como pueden ver, ese tag que teníamos al frente. No es un tag del mismo guild que ellos. Así que probablemente. Vamos a movernos por aquí. Escribamos al ganker. Listo. Miren. Fácil. Ahí está. Escribamos la habilidad. Y ahora repetimos la misma acción por aquí. Escribamos por aquí. Y nos animamos por aquí. Así. Cambiamos de dirección siempre hacia donde están ellos. Ahora creamos distancia. Salimos. Ta, ta, ta. Potas. Invy. Y nos vamos. Lejos de ellos. Lo más lejos posible. Lo más lejos posible. Y ahora solo tenemos que esperar el cundo de la montura. Hacemos mucha distancia. Hacemos mucha distancia. Ellos creen que vamos a ir hacia la salida probablemente. Y nosotros nos vamos a ir al lado contrario de donde creemos que ellos van a creer que vamos a ir. Es más o menos hacerle cierta psicología inversa, ¿no? Aquí ya nos volvemos a montar. Él nos encuentra, pero no pasa nada. Ya estamos montados de nuevo. Y seguimos con nuestro camino como habitualmente. Vemos que allá tenemos ya un tag desmontado. Nos alejamos de él. Y vamos a tratar de ir hacia el siguiente portal para seguir jugando con estos gankers. Y poderles seguir enseñando algo de trucos cuando tenemos una situación así que nos van persiguiendo infinitamente. Ellos están muy titiados porque ya llevo rato grabando el video con ellos. Y hace rato también tratando de buscar una situación en que me desmontaran. Entonces llevan rato persiguiéndome. Pero bueno, aquí vemos que vamos hacia el túnel. Escapamos aquí y listo. ¿Ven? Entonces, ahí evitamos todo el mapa. Situaciones constantes con los gankers. Ellos nos siguen. Aún no me quieren seguir. Ellos están muy, muy des... Muy con unas ganas de matarme. Ok. Vamos a seguirnos moviendo. Vamos a seguirnos moviendo. A ver qué tan largo podemos hacer esto. Igual está... Está bueno. Gracias a esta gente. Vamos a decirle... Vamos a escribirle aquí. Say hi to YouTube. YouTube. Y soñamos y de nuevo quedan tristes los gankers. Y esto es una de las cosas que les digo que es importante esta montura. ¿Ven cómo? Como la montura ha posibilitado que no nos muramos. Seguimos. En otra situación nos hubiera puesto lenta la montura y probablemente hubiéramos muerto en esa situación del túnel. O en algunas de las situaciones anteriores. Por eso esta es una de las mejores monturas para hacer esto. Tal vez sea un poco cara. Pero, al fin de cuenta, lo importante es que... Mira, me escribió hi. Lo importante es que, al fin de cuentas, es que no te desmonten, que no te maten. Entonces, eso es lo principal. Creo que ya ahora sí dejaron de seguirme. Bueno, lamentablemente. Pero bueno, chicos. Él me dice que es lo más gracioso que ha visto. Bueno. Así que, chicos. Espero que esta build les guste. Que esta build les resulte segura de usar. Que es lo importante. Que no los vayan a matar. Y que estos consejos, que es lo más importante. Porque pueden tener la build que quieran. Pero también aplicarla y usarla bien es importante. Así que, espero que esto les funcione. Y si es así, pues regálame un poderosísimo like. Me ayuda un montón a motivarme a seguir haciendo este contenido para ustedes. Y si no estás suscrito, pues suscríbete. Y si quieres dejarme alguna pregunta o alguna sugerencia para un vídeo. Lo apreciaría un montón abajo en los comentarios. Y mientras tanto, nos vemos en otro vídeo. Adiós. ¿Más ganker? ¿En serio? Ok. Vamos, vamos. ¿Quieren ganquearme? Vamos. Ok. Ya, déjenme cerrar el vídeo. Ya, déjenme cerrar el vídeo.